En música católica Queremos dar de un rayito de sol Queremos ver una sonrisa en tu cara Y que la música te hable de Dios Haz de donde estés y vayas donde vayas Deja que la red se atrape Pescando en red Pescando en red Muy buenos días queridos amigos y hermanos Bienvenidos a un programa especial Como dijimos la semana anterior Vamos a tener una serie de entrevistas Y hoy queremos presentar a un querido amigo Un querido hermano desde el Perú Desde Lima, Perú Jeico Ramos Si lo pronuncia bien Jeico, ¿no? Sí, sí, está bien Jeico Sí, bueno Entonces vamos hoy día a comenzar un poquito con Jeico Sobre su música, sobre su vida Sobre su labor pastoral Jeico, muchísimas gracias por la entrevista Antes de pasar quisiera preguntarte ¿Quién es Jeico Ramos? Bueno, primero gracias por la invitación Jaime En general a todos los que nos puedan escuchar O nos van a ver Jeico Ramos es un joven De ahorita 37 años Administrador de profesión Casi toda su vida ha sido catequista De un De la confirmación Que acá tenemos El proceso comunitario de confirmación PCC Casi toda la vida En el ámbito parroquial He dedicado a la confirma Y a la par al tema de la animación Siempre me han mandado a animar En las parroquias Y me gustan mucho los animales Si pudiera Habría tenido un mini zoológico La casa no me da Pero bueno En un momento sí tuve Por lo menos unos 10, 12 animalitos Ya he tenido que bajar Porque la casa se achicó Y otras cosas Pero sí en general A grandes rasgos soy yo Siempre me han dicho De que soy una persona Que sabe escuchar Y que Tiendo a A cambiarle el mal humor A la gente No sé si sea verdad Porque eso es lo que dicen siempre Pero en general Bueno Creo que algo de eso Debo tener Para que me lo digan Mis amigos ¿No? Qué chévere Jeico Una pregunta ¿Tú cómo ¿Cómo es tu vida en inglés? ¿Cómo llegas a tu parquia? O en este caso Al grupo que tenés ¿Cómo ¿Cómo llegaste? Por el año 99, 2000 Yo estuve en una En un cole Entré a un nuevo colegio Para los dos últimos años Y tenía un amigo Que me tenía loco Con su grupo Que se llamaba Jumi Jumi es Juventud Misionera Entonces Jumi Pollada Acá las polladas Son como una actividad Que se hace Se vende un plato Y bueno Con eso se recauda fondos Que fue mi actividad Y ya me tenía Harto de tanto De decir ese nombre Pues Y yo siempre He sido una persona Muy Acá en Lima Se dice chacotero Como Vacilarse de gente Y antes Pues me vacilaba Incluso de los defectos De las personas Ha habido un proceso También En cambiar eso En general Ese era yo Y Me dijo un día Para invitarme Y yo iba a ir Con mi otro amigo De colegio Supuestamente Porque Íbamos a ir A dejarlo mal A mi amigo Como he siempre He sido bien Palomía y chacotero En mi colegio Pues vamos a dejarlo mal Y ese iba a ser Mi gusto Lo que pasa Por cosas de Dios Es que el día Que me iba a reunir Para ir a la parroquia Este amigo Que me había Incitado a ir A la parroquia Nunca se apareció Yo igual fui A buscarlo a mi amigo Fuimos a la parroquia De vergüenza No le dije Que no quería Y no sé Qué cosa pasó Que ya han pasado Casi 21 años O 22 años Que estoy metido En la parroquia Son cosas de Dios Porque la verdad Indirectamente Este amigo Que Me iba a ayudar A dejarlo mal A mi otro amigo Se fue Y de vergüenza Me quedé A la final Es mi amigo El que me llevó A la parroquia Se quitó también De la parroquia Yo me quedé Y este Así llegué En el 2000 A un grupo Que era coro Y hacía acciones sociales Una vez al mes Y Bueno El tema de la música También se dio algo así Porque yo Yo entré casi como A los 14 años Y a los 17 Ya están en un coro Ya los guitarristas Estaban escaseando Y No querían tocar Y teníamos No le he contado mucho Pero tenía un amigo Que le gustaba Tocar la guitarra Pero ya no quería ir Se había aburrido De tocar en misa Y un día dije ¿Qué tan difícil es tocar guitarra? Trae para acá Nomás Y unas notas Debe ser fácil No, no fue Pero aprendí Y de ahí me vino Pues el Aprender a cantar Un poco más Porque en el coro Cantaba Pero No es que me gustara tanto Aprendí a cantar Algunas Que llevé Y también Mirando a otras personas Y ahí fue desarrollando El don musical Tanto del canto Como de los instrumentos Algo así A grandes rasgos Me pasó Todo ha sido Por cosas de Dios O sea Busquen Y te acuerdas Algún Algún momento A lo mejor De quiebre En ese ingreso Al grupo Que te hizo Como Como decir Bueno Aquí me quedo Sí Sí Que Una experiencia En un retiro Justamente Que fui de este coro Que no tenía ganas De ir Porque me habían dicho Que los retiros Eran aburridos Que se estaba Arrodillado Todo el día ¿No? Este Y de estar solo Pero En un sábado En la noche En una adoración Al Santísimo Yo me puse A cantar Una Una melodía De adoración Y me dijeron Que la cantara Pero No sé por qué Solamente puede cantar 30 segundos Me puse a llorar Y Algo decía En mi corazón Que no tenía Que irme Y justamente Ahí Frente al Santísimo Yo solamente tuve La única opción Mirando a los ojos A Jesús Eucaristía De decirle No Este Me voy a quedar Eso habrá sido Por el año 2001 Y desde entonces ¿Qué canción era? Ah Esa canción Era Este Entre tus manos Oh ya 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 La conozco Porque mi mami Bueno Mi mami ya tiene Cinco años Va a cumplir Cinco años De fallecida Y mami Fue la que De alguna otra manera Siempre me inculcó El estar cerca de Dios ¿No? Entonces este Me aprendí esa canción Por ella Y en esa adoración La toqué Y De ahí Ya pues Este Yo como digo Testimonio En la guitarra Que ustedes ven Por ahí Si alguna vez Han visto Alguna tocada mía O algún video Esa guitarra Literal Solamente se usa Para tocar canciones De visa De adoración O para un concierto De música católica Nunca me vas a escuchar Con esa guitarra Tocando pues Una canción De grupo comercial Por decirlo así ¿No? Sí Y bueno Y después de ese Encuentro lindo Con Con el Sandino ¿Cómo te fue O mejor dicho ¿Cómo se te fue Llegando A A tu A tu A tu vida Esto De seguir haciendo música De quedarte Ya también Como esto ¿No? Yo por lo Lo poco que te conozco Y también por lo Lo que veo Eres un músico De Y lo digo Abiertamente Aquí ¿No? No solamente De los que Canta canciones Para que la gente Venga Si no también Los músicos Es como dice Luis Enrique ¿No? Los que están ahí Ahí todos los domingos De adoración Están asistiendo O sea músicos De base Que Que tanto bien hacen ¿De qué momento Ya dijiste Bueno Este es mi Mi trinchera Ya ha sido Por el 2010 Este Justo Luis Enrique Azcoy Que es el coordinador De mi grupo ¿No? Yo tenía Mucha intención De hacer algo Similar a él Pero también Tenía el miedo De dejarlo todo Como es su testimonio De él Y yo Veía De que era Mi vocación Sí Cantar Y servirle a Dios Pero no Al cien por ciento Y en una charla Con él De un pastoreo Justo él me indica De que bueno Este no todos Tenemos el mismo camino Pero que sin embargo Me cae Me cae con una frase Que él siempre dice No El músico Más importante Es el que está En la misa Sin recibir aplausos Sin que te vengan A buscar Porque en los conciertos Que también me ha pasado Viene Se te acerca Se quiere tomar Una foto Hay chicos Que incluso Te hacen firmar Su guitarra Este Que a uno Humanamente Lo hace sentir bien En cambio En una misa Termina A veces estás terminando El canto de salida Y la gente ya se está Yendo del templo ¿No? Este Pero este Pero nadie viene Y se te acerca Y te dice algo Pero Me quedé con esa frase ¿No? Que Si el músico De misa No Cantara No habría personas Que se podrían acercar A Jesús A través del Del canto Y Es el trabajo Más valioso Que Dios le da Incluso Más que un concierto Esa frase Se me quedó Muy grabada Y de ese momento Decidí Tocar en misa Incluso a mí Me siento más a gusto Por más que me han dicho De que Mi estilo Más va El tema del rock Del reggae La música Católica Me gustan mucho Las oraciones El santísimo ¿No? Es Que más Más íntimamente Con Jesús Pero sí Con esa frase Yo me quedé Y me di cuenta Que es así ¿No? Yo puedo disfrutar Mucha gente cree Que el tema De ser el músico Católico Es simplemente Ir a conciertos Para que la gente Está bien Alabe Cante contigo A Jesús Pero creo que Creo que también Es importante La misa Hasta el animador El que va a tocar A una jornada A un retiro Que son unos minutos Pero son vitales Para que ese proceso Del hermano Pueda seguir a más ¿No? Y así Y así lo vivo Porque yo antes Pues me daba vergüenza Porque decía Pucha No me llaman ahora Para Para tocar en un concierto Porque hay momentos Donde estás Con muchos conciertos Y hay momentos Donde no tienes Muchos conciertos Y sin embargo Una vez Un amigo Me dijo Miguel Quiñones Que es un músico De acá El chino Me dijo Jacob Pero Tu servicio No solamente Son conciertos Tu servicio Es la misa Tu servicio Es la catequesis Tu servicio Es la animación En una jornada Entonces Siempre estás Haciendo música Y eso también Hay que compartirlo Para que la gente Sepa Que si bien es cierto Hay conciertos También hay música Católica Que se difunde En diferentes momentos Y desde esas Dos situaciones Que he tenido Es que Me olvidé De esos Prejuicios Que a veces uno tiene Y comencé A darle con todo Y tratar de mejorar También No solamente En el sonido También en mi voz Y en algunos Detalles pequeños Tanto en la misa Como en un retiro Como en una oración O sea Me vale mucho Entonces para mí Para mí Es muy importante Jaime Cantar en una oración Al santísimo Como cantar en una misa O en una jornada Siempre trato de dar El 100% Y hasta me tiembla Siempre las manos Porque siempre me pongo nervioso Cuando voy a hacer Cualquiera de estas cosas Por más que las sábado Todos los domingos Porque creo que ahí está Justamente el querer Hacer lo mejor Para Dios Y también Por lo que te escucho Me imagino que Tenías que O tuviste que haber Aprendido Ciertos cánones Vitúrgicos Para la misa Y para poder estar De acuerdo Con lo que es la misa A veces Yo creo que muchos chicos Se ponen a tocar Y no No se dedican También a Formarse En ese sentido Claro Es muy importante La formación Yo uno de mis Puntos débiles Ya no es tanto Pero igual Sigo aprendiendo Es el tema De la formación Muchos chicos Cuando llegan A la parruquia Y quieren tocar En misa Tocan las canciones Más bonitas Pero que a veces No son litúrgicas Pero de un momento A otro Tampoco no los puedes cortar Porque hay un tema De proceso Porque uno también Lo ha pasado Porque se pueden ir Porque lo toman a mal Ya cuando tienes Un cierto tiempo Y con la formación La verdad que eso ayuda Y ayuda en general Para todo Para que tengas La conciencia De lo que es la misa Para que tengas Conciencia De que Qué momento Y qué parte De la misa Es importante Y por qué Y también porque La letra Y la melodía Son partes Muy importantes En la misa Que te van a llevar A Dios Entonces Es muy importante La formación Yo antes pensaba Que solamente Con cantar Y tocar Ya es suficiente Pero sí Para que Es como en un concierto De música católica Tú le escuchas A Martín Valverde A Daniel Poli A Luis Enrique Escoy Por citar algunos Que te hablan De un testimonio Y siempre te sueltan Una cita bíblica O un testimonio Que tiene que ver Con una parte Con una parte del evangelio Y lo anexan De tal manera De que Tú lo sientes Como si te lo hubieran Contando O sea que a mí Siempre me ha costado Entonces Pero es parte Justamente De su formación No solamente Quedarse en el cantar Y en el Y en el tocar Un instrumento Es también Una formación Que uno tiene Que también te va a llevar A ti A conocer más a Jesús No a fondo Y bueno Y también También tú A veces es un movimiento ¿No? Un movimiento católico Que ya lleva Más de Veinte años En Perú Si mal no recuerdo Que es el movimiento De la palabra de Dios Llegaste al movimiento De la palabra ¿Cómo fueron también Esto de Estar a reunirte Congregarte con hermanos Tratar de caminar Cuando ahora dices Que Luis Enrique Es tu coordinador ¿Cómo llegaste A tener Un músico conocido También como parte De tu Semana de Vivir ¿No? Mira Es algo curioso Porque justamente Mira Es la primera vez Que lo voy a contar Nunca me han hecho Esa pregunta Pero Lo que pasa es que yo Como te dije Estuve en un grupo Que era coro Pasé a otro grupo De jornadas y retiros Y Ese año En el 2004 Que ya está El movimiento Justo Comenzando En Perú Nosotros somos Del distrito Del RIMAC Un distrito De Lima Más específicamente Ahí En el 2004 Yo estaba Encargado De un coro Y a la parte Servía La catequesis De primera comunión Y bueno Estaba en este grupo Que también Se reunían los domingos Que hacían jornadas y retiros Estaba como en tres grupos Estaba más joven Tenía tiempo del mundo Y me dedicaba a hacer todo eso Porque me gustaba Y un día en la reunión El coordinador Nos dice Espérense un ratito Va a venir Luis Enrique Ascoy Yo ¿Quién será? Pues un señor Pues no Baja las escaleras del salón Y buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y de ahí Me acordé que lo había visto En algún concierto ¿No? Para esto te digo Que tampoco En ese tiempo Tenía tanto El don de la música Tan impregnado Como ahora Entonces Bajó un señor Con su guitarrita Y digo Bueno chicos Quiero invitarlos A la catequesis De confirmación Porque va a haber catequistas Entonces necesito Que son jóvenes Se pueden acercar Y me señala Y me dice Flaco Porque en ese tiempo Pesaba como 20 kilos menos No te estés mintiendo Este Flaco ¿Sabes qué? Este Y principalmente Te lo digo a ti Necesito músicos Para que me ayuden Yo sabía Más o menos Quién era Quique Y para mí Yo lo tomé como Ah El señor Ascoy Quiere que vaya Y lo ayude en su banda Entonces toda esa semana Antes de ir a la reunión Me preparé Ensayé sus canciones Las notas Por si había que hacerle Segundas voces A los coros Todo Y llega el día De la reunión Y era una reunión Que yo no entendía nada Entonces agarré Y de molesto Y ni siquiera estaba él Porque no había podido Estar ese día Y me quite Me desaparecí todo El 2004 Cuando él me preguntó No, no me ha gustado Lo que me has enseñado Yo pensé que era otra cosa Y el 2005 Vuelvo Porque el sacerdote De mi parroquia Me dice Mira Hay un señor Que está haciendo la catequesis Y me ha dicho Si puede pedirte a ti Otra vez Para que apoyes Y me dijo Solamente quédate Veinte minutos Esos veinte minutos Que es la animación Y de ahí si quiere Te vas A hacer tus cosas Ya No te preocupes Y pasa como Las dos cosas Que te he dicho anterior Esos veinte minutos Me terminé quedando En la catequesis Y de la catequesis Que es el PCC El proceso comunitario Para la confirmación Terminé insertándome En su comunidad Y eso fue en el 2005 Y ya pues Ya han pasado Dieciséis años de eso Pues no Si llegué a conocer Al movimiento Más a fondo Y que me ha dado Muchas alegrías No he podido viajar A Argentina Por un retiro De catequistas Hacer muchas misiones Acá en Perú En Huancayo En algunas ciudades En donde está el movimiento Arequipa Chimbote Me ha ayudado mucho También En mi formación Personal Y En este proceso Bueno Me tocó Cuando ya Me cuentas Que ya estás En la música A partir de De un grupo Y caminas Y estás En un grupo Con hermanos Y ya vas Vas a Retiro Otro tipo De actividades Se puede decir ¿Cómo cambia? O sea ¿Cuáles eran Sus influencias Musicales En ese momento? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te gustaba? Parece que dijiste Que era ¿Qué te gustaba? O no sé ¿Qué te gustaba? O no Te fue si te gustaba También A mí Siempre me ha gustado El Y la salsa La salsa Porque bueno Acá en Perú En el ritmo Es un distrito Bien salsero Entonces Escuchas por todo lado Los fines de semana Salsa Y Fueron los dos ritmos Que más me han gustado Pero ya En este proceso Fui conociendo También el reggae Un poco más las baladas Por el tema De las adoraciones Y Entre esos cuatro Creo que son los ritmos Que más He tenido influencia ¿No? Porque a veces Nosotros acá Cuando hemos hecho conciertos Con la banda Lo que hacemos es Hay una canción Incluso que comienza Primero para enseñar La embaladita De ahí se va A reggae De ahí la volvemos Un poco de punk Y termina como Salsa Entonces Tratamos de hacer Esas funciones Con justamente Estas Estas influencias Que bueno Que me han enseñado ¿Esa la tienes En YouTube? ¿Esa ahí? No Esa solamente Está para conciertos No la hemos grabado En YouTube todavía Ay, 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 ay Sí, pero bueno Ahora es la Yo te decía al principio Ahora Uno siempre buscaba El disco Y tenía el disco Bueno Yo tengo hasta Cases todavía De algunas personas Y ahora Ya no hay Esto YouTube O Bueno Un Spotify Alguna cosa Alguna cosa de esas ¿No? Sí Ahora es más Grabar solamente Una canción Y de ahí Tenerle un tiempo Y volver a sacar otra Y bueno Es parte de ¿No? Antes sí Pues tenías que trabajar Un disco De 12 Tienes Como para poderlas Sacar ¿No? Al Al Bueno A todas las personas Que la pueden escuchar ¿No? Pero ahora también Todo se ha digitalizado ¿No? O sea Yo tengo también Discos de varios músicos Católicos de esos tiempos Pero Los escucho en mi Más que todo En mi equipo Que todavía tiene Para poner CD Porque ya casi Ya ni se vienen Con eso Y bueno Es Es la nueva La nueva etapa Que estamos viendo También en la música ¿No? Todo es digital Simplemente es grabarlo Ponderlo a las plataformas Y pedirle mucho Al señor Para más que Lo escuchen Que sea Este Que esa música Les pueda Incentivar A poderlo conocer Un poco más Y bueno Y hablando De músicos católicos Que ahorita nombraste Que tienes algunas ¿Cuáles son Los que más Te llaman La música De qué Grupo De qué cantante Católico? ¿De acá? Nacional Miguel Quiñones Luis Enrique Oscoy Del extranjero Kiki Troya Hay una banda Colombiana Que se llama Estación Cero Sí, sí Bueno Y Juan Pablo Alvarado Que también es de Guayaquil Claro, claro Esos Ah, qué bueno Sí, Vicky Tiene un cover Del libro O no Ustedes crearon El dibujo Perfecto Claro Lo conocí Lo conocí Porque una vez En el tiempo De pandemia Cuando Claro Él fue Yo justo Este Fue para un evento Que hace Hacía acá Luis Enrique Que se llama La Pescatón Todos los años Y yo siempre Y yo siempre Era su animador El que los presentaba Todo esto Y como que Cada músico Que venía de afuera Trataba de buscar info Para poderlo presentar bien O saber algo de él Y conocí esa canción Pero en general Su estilo Como la Toca Sus melodías Me gustó mucho Y Le hicimos un cover De ahí tuve la oportunidad De entrevistarlo En pandemia Ahí Hablar un poco más de él Para que vea también El cover Menos mal le gustó ¿No? Es que porque sí Le cambiamos algunas cositas Un poquito más rockeras Sin desfasar tanto La estructura Pero sí Creo que Ese es lo que más Me han dicho Que tengo como don El tema musical ¿No? O sea Me puedes dar una canción Y pienso Pienso mucho Y creo que a esto También le puedes meter esto Y agregar esto Y poner esto Y esto Y esto Y la termino Por ahí Cambiándole un poquito A la versión original ¿Tu banda se llama Mendigos de la fe? ¿O es otro grupo? Sí Así no Nos pusieron Ay, ay, ay Sí, sí Porque así la encontraba En internet Como Mendigo De la fe Sí Todo eso Es una historia ¿Qué le pusieron a ti? Sí, no ¿Por qué? Ah, es que Lo que pasa es que Yo siempre me gustó Oír lo más cómodo posible A ensayar Bueno A tocar tanto así De ir un poquito Más Mejor vestido Pero a ensayar A veces en verano Con sandalias Un short Un polo ¿No? Y Y así simple Como quien dice acá En Perú Bueno, me voy a comprar pan ¿No? Y sale con lo que recién Te levanta Soy muy práctico en eso Entonces ¿Qué pasa? Que una vez fueron unos amigos A vernos ensayar Y yo llegué así Y yo llegué así todo Y por lo general Uno dice No, ah El vocalista Pues llega Con su lentecito Con su camisita O con su jean rajado ¿No? Con su zapatilla Y yo llegué así Como te digo Como si me hubiera levantado O sea, si estaba peinado Bañado todo Por si acaso Pero la ropa Pues es como Una ropa normal Y mi amigo Se ríe Y me dice Oye Supuestamente Han venido a vernos ensayar Y tú llegas Como si fueras un mendigo ¿No? Y de ahí sale Que la broma Que mendigo 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 Entonces ahí viene el mendigo Ahí viene el mendigo Y tanto decir mendigo Como tocábamos todos juntos Ya pues él no es solo Pues son con su banda Ya que sean los mendigos de la fe Y así quedó el nombre Ajá Entonces acá Si bien es cierto Me dicen Yeico Varios En vez de decirme Yeico Vas a escuchar que dicen mendigo Por ese tema Interesante Y bueno ¿Qué canciones son favorables? Estas de Kiki Estación Cero De Kiki Travesía Destino de Luz Creo que se llama Sí, sí Más esta como es el nombre Sí, si te vas a dedicar Que parece este Como Parece un opening De Los Caballeros del Zodiaco Sí, sí, sí Que también me gusta De dibujo Pero Es muy buena esa canción Este Pura Gracia También me gusta De Kiki Cuando es Pulele Y Ajá Con Lukelele Por eso me animé a aprender De Lukelele también Y De Estación Cero Me gusta mucho El Guerrero Y La otra Que me gusta mucho Es esta Que también Esa sí la tenemos En YouTube Que es esta versión Del Espíritu de Dios Y no sé si has tenido No está Lamentablemente No está en Spotify El primer disco De ellos Tenía la primera La oportunidad De encontrarlo Es un Discazo Un disco Que es Buenísimo Todas las canciones Uno es El de Mi Eterno Destino Está Mi Eterno Destino Ya Físicamente creo que nadie Tiene un disco De lo que He averiguado Un amigo de Loja Que a lo mejor me está Escuchando Que te cuente Como anécdota Que Y por eso Hace mucho tiempo Iba a Iba de viaje Y me traía Y tenía Justamente En Douglas Hatcher Entonces había escuchado Bueno Él tenía Esto de vender música Todo Y él me dice Tráeme este disco Estación Cero Que son Todo Nadie los conocía Tampoco los conocía Y me pongo a escuchar El disco Antes de entregárselo Era de él Y yo me quedo Como loco Que le escribo A Willy Y son muy buenos amigos Y le digo Disco para más buenos La verdad Que ese tiempo Bueno Después que vinieron Algunas veces Y Kiki Ni se diga Kiki es un Maestro En música Tomraste también A Juan Pablo ¿No? Juan Pablo ¿Qué canción te gusta De Juan Pablo Aparte del dibujo Que ya la Cinco Cinco panes Si no me equivoco Es el nombre Cinco panes También me gusta Mucho Este Ya hay Otra más Que no me acuerdo Los nombres Yo soy malo Para los nombres Incluso Cuando es películas Me tienes que decir Cómo es Para recién Acordarme el nombre Pero También tiene Una El peregrino Ahí está Peregrino Sí Esas Son muy Bailables Por lo general Entonces Que también Tiene sus Canciones Que son bien Bien Como para Hacer una adoración Pero las bailables Pues me gustan Mucho de él ¿No? Y tengo una canción Ahora me has hecho Acordar Por ejemplo De un Músico Él tiene mucha Comunicación Con músicos A veces De Ecuador ¿No? Que seguro Lo conoces Que es Erick Domínguez Claro 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 Creo que ahorita Por cierre Está emisionando Sí A Erick Lo conocí Porque él Vino una vez A Perú Pero para hacer Como una entrevista Justamente A los 25 años Que tuvo Kiki acá Y que trajo a Daniel Poli Y yo estaba en una banda En ese tiempo Que se llamaba Séptima Travesía Con el hijo Justamente De Azcoy Con Junior Y vino a hacernos Una entrevista Se vino para Para ese evento Y conversando Charlando Nos hicimos un poco Buenos amigos De ahí Y la canción Que me gustó mucho De él Que también está en YouTube Que hemos hecho Una versión Es la de Cantemos con Alegría Que me parece Muy buena canción Y de ahí Lo he conocido Un poco más Porque él sí tuve trato Porque bueno Yo tuve la posibilidad De ir a Ecuador Hace unos años Creo que 2016 Por ahí Y coincidimos En Quito Es más Me pude quedar En su casa Conversamos Bastante rato Ya Ya de ahí De vez en cuando Tenemos comunicación Con él Y bueno Y ahora Para terminar Un poquito Hablamos de canciones Y ahí está Y de Y del chino Y de los Enrique ¿Qué canciones Te llama? ¿Te gusta más? Porque tiene muchísimas Pero Por ahí hay una que más Ah, sí De chino Quiñones Hay una que se llama Te seguiré Que no es tan Conocida Como Como Para algunos Pero para mí Esa canción fue la que Más rápido me aprendí Primero porque era la que Me salía mejor Pero también Este La que yo más He cantado acá Y Acompáñame María Él también Acá Sí Sí En general Es la más conocida Y bueno De los Enrique Tiene un montón Pero A mí Me Quedo Mucho Con Siete minutos Es una canción Es una canción De las primeras ¿No? Y la otra Que por ahí Me Me gusta Mucho Este Tocarla A veces No No las toco mucho Increíbles también Las canciones de Quique acá Pero Me gusta también El La Versión nueva Que han hecho De Yo soy de Cristo Me gustaba Yo soy de Cristo Pero Hace poco Bueno Hace un tiempo Hicieron Una reversión Y la pusieron Justo lo que Tocaron en el parque De la exposición Que está en YouTube ¿No? Una canción en vivo Y Esa versión pues Es bien power Y también bien difícil De tocarla Aunque son unos capos Ahí Pero sí Esas dos canciones A pesar que son más antiguas ¿No? Yo también diría vida Porque creo que a todo el mundo Le ha marcado esa canción A varios Pero Estoy seguro Que la mayoría diría vida Yo no voy más Por las otras dos ¿No? ¿Estuviste Estuviste En En la versión de vida Con las 500 guitarras Que juegas o no? Claro En la versión de las 100 guitarras Estuvimos ahí Sí Siempre he tenido En general No solamente porque sea Mi coordinador Tengo mucha Mucha afinidad Con él Con Lida Que es su esposa Y siempre Cuando había alguna oportunidad Me ha invitado siempre A ver alguna grabación Hay una Canción también Que se llama Estar con el señor Que tiene un video Quique Y si ves Ahí estoy más flaco De hecho Ahí también estoy Y ahí sí estamos Con los chicos Cuando todavía tocamos En esa banda Con Luis Enrique Esco Junior Que se llama Sentima Travesía O sea El cariño Siempre ha estado De ambos ¿No? En general Ahora también Está haciendo Algunas cositas Y a veces Y a veces nos prestamos Cositas también Para que ellos puedan Grabar Ahí Necesitamos A ayudarnos ¿Y cómo fue? Bueno se me viene a la mente Que te tocó Bueno nos tocó a todos Pero especialmente a ustedes Que ha sido más complicado Que para muchos Estos dos años De pandemia Esto ¿Cómo Te tocó En el sentido De De tu De tu servicio ¿Cómo Te llegó a cambiar? Bueno ahora Podemos Hablar así Y no tenemos que estar Y es una ventaja ¿No? Pero cómo te ¿Qué fuiste cambiando? ¿Qué te fue En el servicio En tu música? Sí mira Más bien la pandemia A mí me ayudó A mejorar Todo el tema musical Yo Cuando vino Meses antes De comenzar la pandemia Que cierran las fronteras En general En todo el mundo A mí me Me sacan Literal de mi trabajo Y me debían dinero Y todo lo demás Este Y consigo un trabajo Justo un día Antes de que Alcalde el presidente Del cierre de fronteras Entonces este Estás sin trabajo En una pandemia Donde no sabes Supuestamente eran dos semanas Ves que se alargan Y no hay dinero Que vas a comer Y Se me mete la idea De decir Junto con Con mi novia Que me decía Pero si estás Haciendo música ¿Por qué no haces música Al menos en este tiempo? Si no se puede hacer nada No hay trabajo Porque estaba todo cerrado Y me dediqué Justamente a eso A poder grabar Algunos Videos en YouTube A promocionar Un poco más La música Hacer algunos en vivos Algunos momentos De oración Y ahí fue Y ahí fue Donde comencé A sacar un poquito Más el canal De YouTube Abrir las cuentas De Instagram Promocionar más El Facebook Y bueno Sin darme cuenta Comenzaron a salir Pues los eventos Virtuales Que en cierta manera Te ayudaban Porque ya podías estar No solamente En el Rima O en Lima Podías estar en Como una vez Tocábamos Para un concierto En Ecuador En Colombia En Argentina En México Una vez Nos fuimos Virtualmente El viaje A New Jersey Para una comunidad De latinos O sea Hubo posibilidades Que de repente Así ya En una manera Presencial No se hubiera podido Por los costos Y todo lo demás Y sin querer Comenzaron a salir Son las ofrendas Que no eran mucho Pero sí Comencé a hacer Un pocito Y yo lo que tengo De testimonio Es que Yo no tenía plata Mucha plata Solamente tenía Para comer En el día a día Y con lo poco Que podía aportarme eso Pero juntando El pocito y pocito Con toda la Porque tuve que hacerme Hasta una agenda De conciertos Porque ya tenía Hasta que chotear Algunos Para poder descansar Un poco la garganta ¿No? Este Pude juntar un dinero Y de ahí Este En plena pandemia Con las fronteras Cerradas Y que con la justa Se podía salir Pude comprar El anillo de compromiso Para pedirle la mano A mi novia ¿No? ¡Qué linda! Con la pandemia Y todo Por eso yo digo O sea Para mí es Es una bendición Si es cierto La pandemia Nos Trabó en varias cosas A mí me permitió Mejorarlo El tema musical Tener otros horizontes En la música católica Conocer a muchos músicos Como dices tú ¿No? Yo también estuve haciendo Un tiempo Entrevistas Casi dos años En Instagram En Instagram Te vi con varias personas Te vi con Valeria Con Valeria Sí, sí Con Valeria Con Juan Pablo Con Willy Con Bueno Con los ascoides Estaban varados ¿No? Este Por Centroamérica Este Con varios estuve Yo incluso En Inexperiencia No grababa Los en vivos Los comencé a grabar Pero algunos No Los borré De loco Sin saber Que se podían guardar En mi experiencia De Conocer el Instagram Los borré Y por ahí se me perdieron ¿No? Con Kenia Kenia Moreno ¿No? Este Con algunos Algunos invitados Que Que la verdad Que solamente están acá Y en el recuerdo Porque no No están grabados Hay algunos que sí Otros que no Pero bueno En general Pude conocer Más música católica A través de ellos ¿No? Y eso que sin tocar A veces Escuchándolos Aprendí mucho Pero creo Lo más valioso Fue lo que te digo ¿No? Aprender que A pesar de las De las dificultades Pues en mi caso Dios fue providente ¿No? Me permitió pedir la mano A mi novia Sin saber Que lo iba a poder hacer En pandemia Y conseguir un trabajo También en pandemia ¿No? Que me ayudó justamente A sostener También otras cosas Acá en la casa ¿No? ¿Y para cuándo la boda? Ah Bueno Ya es el próximo mes Ah ya Perfecto Qué bien Estamos entonces De fiesta ya Para Sí, sí Por ahí va a llegarte Una invitación virtual Por favor Para que al menos Nos pueda acompañar En la La ceremonia A todos Algunos ahí En el Mopal de Ecuador A Raquel De repente A Fabi Por ahí Se la va a mandar Ahí A mi hermano Sí Bueno Yeko Entramos a un segmentito Recomendado Para ver si Te voy a Algunas Opciones Bueno Si puedes Recomendarnos Algún libro Una película Alguna cuenta Spotify Cualquier músico Y una cuenta Instagram Comenzamos por el libro ¿Qué libro Leyes? Un libro Yo he leído poco Me quedaría De repente Porque es uno De los que He vuelto a leer Este Un mundo para Julius Gabriel García Márquez Perfecto Perfecto Acá En los coles Nos hacen leer Siempre Claro Una Una película Una película Bueno Antes antigua Pero a mi Me ha gustado mucho Como si fuera La primera vez Ayayaya Perfecto Así se llama La película Sí, sí, sí Buenísima Alguna cuenta De Spotify De un músico Así no sea católico Que te guste Que me guste Mucho Rosa de Sarón Ah, perfecto Es una banda Brasileña Sí, sí, sí Perfecto Una cuenta Instagram Que tú Me recomiendes Que por ahí sigas Sigo Sigo por ejemplo Una cuenta De Instagram Que es de niños Que se llama Catholicics Que tiene Bueno Personas de varios países Pero por lo general Son niños Y los sigo Porque a veces Tienen cosas curiosas De cómo animar A los niños Y yo a veces digo Yo que estoy en la confirma Para mí la confirma Es un servicio bonito Pero también tienes Que estar actualizándote Y qué más Con los niños Y a veces lo que hago Algunas dinámicas O ideas Que se les ocurre Para niños Con algunas casitas cambiadas Lo llevo a los jóvenes Ya los jóvenes Ni cuenta se dan De que estamos Haciendo cosas de niños Y bueno Como para ir Yendo a la parte final Del programa Quería preguntarte Bueno ¿Qué planes tienes Musicalmente hablando? Ya Ahora Con esto Has ido Pasando un tiempo ¿Algún plan Especial O algo Que estés haciendo En este momento? Sí Bueno Ahorita Estamos viendo El tema Para tener Al menos 4 o 5 videos No para sacarlos Al toque Pero sí Para ir sacando De poco en poco Y A la par Estábamos viendo Nosotros ya Hace un tiempo O yo por lo menos Más El tema De ver un concierto Que va a ser Presencial También poderlo Transmitir Para otros países Pero bueno Acá Imagino que también Allá En Guayaquil Pues vino Una ola más De COVID Y volvió a cerrar Un poco las cosas Y a detenerlo Bueno Gracias a Dios Se está bajando Pero Pero este Nos quedamos ahí Ahorita por mientras Como yo digo Ahorita estamos en stand-by Porque la boda Me tiene bien ocupado Entonces este Pero ya Sí estamos pensando En el menos Este año Sí poder Este Concretar eso Al menos Los videos Hacer un concierto Que tenemos Para evitar Algunas personitas Y Nada Ya de ahí Lo que Dios Tenga en mente Porque igual Creo que para mí Como lo dije al comienzo Lo más importante Es el servicio Que brinda En mi parroquia A las 6 de la tarde En misa En mi parroquia San Francisco Solano ¿Cuáles son tus Redes sociales Para que te puedan Seguirlos Y para que Ten Marlon Pueda ponerlos Ah bueno Mis redes sociales Es En todos estoy igual ¿No? En Facebook En Instagram En YouTube Tengo una cuenta De TikTok Pero no la uso Tanto Pero todas Están como Arroba Jeico Ramos Mi nombre Siempre va a ser Difícil De ponerlo Porque No Este Se escribe Jeico ¿No? Si me ha pasado Porque A veces me dicen ¿Cómo era? No me acuerdo bien Le pueden preguntar Al joven ¿Cómo era su red? Ahí este Para que lo Si se escribe Jeico Pero Este Se pronuncia Jeico Entonces Todas las cuentas Están así Las 4 Y el Twitter Por ahí Que también lo uso A veces Como para por ahí Algunos Mensajes También Contactos y todo Para que Toda la red social Perfecto Bueno Jeico Quería pedirte Como para ir terminando También Un mensaje Para las personas Que están escuchando Alguna cosa Que quisieras dejarle Como punto final Si Bueno Yo En este tiempo Creo que lo más importante Aunque ya la hemos pasado Pero es aprender Primero A valorar La vida Y las personas Que tenemos cerca Y no olvidarse De que Cuando Uno Este Feliz O triste Siempre Acordarse De que Dios Está en los dos momentos ¿No? Yo siempre pongo De vez en cuando He bajado un poco El tema De escribir Mucho en Twitter Y en Facebook Más que todo Pero Siempre yo ponía ¿No? Antes de dormir Y antes de De levantarte No te olvides De rezar Aunque sea un Padre Nuestro Y un Ave María ¿No? Y vas a ver Que tu día va a cambiar De repente También vas a tener Tus problemas Durante el día Pero saber De que Dios Te está acompañando Te va a cambiar La vida ¿No? Yo siempre digo A veces De repente No sabes Ni rezar Ni hablar con Dios Pero al menos Rezándote un Padre Nuestro Y un Ave María En tu corazón Puedes saber De que Hay algo distinto Ese día Entonces Que no se olviden De eso Que siempre Cuando tengan Un día mal Lo bueno Siempre acordarse De Dios Quiero agradecerte De tu corazón Jacob Gracias por acompañarnos Espero encontrarnos Una próxima vez Por acá Hoy en vivo Para saludar Para seguir conversando Para seguir compartiendo Te mando un abrazo Muy grande A tu familia A tu novia Casi esposa Estaremos acompañándolo Desde la oración Desde acá Y bueno Muchísimas gracias Y que Un día mucho Querido hermano No Gracias Jaime Por la invitación Genera a todos Los que nos van a ver Escuchar Si Dios quiera Pueda volver a ir A Ecuador Esta vez Y podernos No cruzar No había tanta tecnología Como ahora Pero bueno Ahora será más fácil Por ahí visitar A la gente de Guayaquil De Quito De Cuenca Y volver a ir Me gustó mucho ir A la Virgen del Cajas Ahí donde está La presencia de María Que ya para otro momento Contaremos este testimonio Que tiene que ver mucho Con mi mamá En ese tiempo Cuando todavía estaba viva Muchas gracias Por la invitación Hermano Cuando vengas Nos vamos por allá juntos Ahí te llevo Hermano Muchísimas gracias Que hoy te bendiga Muchos saludos Hasta luego Chao Chao Hasta luego